En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra mano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los capítulos segundo y tercero de Hechos de los Apóstoles, nos han presentado los comienzos de la comunidad cristiana en un tono mayormente positivo. Realmente lo que se nos ha presentado, es un cuadro que casi podríamos llamar idílico. La gente se quiere, las injusticias se reparan, los milagros abundan, hay fuerte cohesión interior. Y además, hay gran estima por parte del conjunto del pueblo. No es solamente que la comunidad esté bien constituida, es que además es muy bien aceptada. Pero ese idilio dura poco. El milagro maravilloso de la curación de aquel paralítico, de aquel tuyido de nacimiento, lleva a Pedro a predicar. Y Pedro no cambia el tono de la predicación por el entusiasmo de la multitud. Claramente Pedro no depende de la multitud, no depende de ese entusiasmo. Mientras que la gente está fascinada por el milagro, Pedro presenta un lenguaje duro, contundente, de denuncia. Recordemos algunas de sus palabras. Dice Pedro en el versículo 16, en el versículo 15, perdón, Matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Pedro claramente presenta el pecado. Esto es muy propio del querigma. Efectivamente no tiene sentido hablar de médicos a quienes no se sienten enfermos. Ya lo decía Jesús, no necesitan de médicos los sanos. O sea que toda obra de evangelización implica la denuncia del pecado. A ver si nos convencemos de eso. Esto no cambia porque se trate de niños, de niñitas, de jovencitos, de adolescentes frágiles, de jóvenes entusiastas, de jovencitas bonitas y tiernas. No cambia. La evangelización siempre, siempre es claridad sobre el pecado y anuncio del amor de Dios siempre. Ahora bien, la denuncia va sellada por el amor. Es muy distinto un torrente de palabras que sirve de desahogo a nuestros desengaños o a nuestras descompensaciones emocionales. Es muy distinto eso a la denuncia que viene como diagnóstico del pecado. Porque ese diagnóstico del pecado está precedido y presidido por el amor. Por eso fíjate cómo Pedro está hablando tan duro y dice Matasteis al jefe que lleva la vida pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Versículo 15 Y mira el tono del versículo 17 Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia. O sea, casi se adelanta disculpar. No es la denuncia como humillación del oyente, no es la denuncia como desahogo de la rabia que tengo por dentro por el puerco país en el que me toca vivir donde pasan estas cosas por la clase gobernante que es corrupta. No, no es un desahogo. La denuncia es una expresión de amor pero es denuncia. Pero es denuncia. Y cómo matiza Pedro el tono de su denuncia no disminuyendo la gravedad del pecado sino presentando un atenuante. Ya sé que obrasteis por ignorancia. Arrepentíos pues y convertíos. Y luego viene otra partecita bella para que Dios nos envíe de nuevo a su Hijo Jesucristo. Recordemos que estos primeros cristianos pues aguardaban para muy pronto la parucía. Y luego viene otro consuelo y ese otro consuelo es para vosotros en primer lugar ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Tú te das cuenta ese equilibrio tan bello que tiene el discurso de Pedro. Es durísimo contra el pecado pero es tremendamente esperanzador con el pecador. Ese es el tono de la evangelización. Y esa es también la mejor manera de cerrar nuestras reflexiones sobre el hacer de la iglesia. Entonces la iglesia es siempre anuncio de Jesucristo que implica siempre claridad sobre el pecado pero no claridad sobre el pecado por nostalgia de la época en que la gente si era buena si rezaba. Nuestro anuncio no es nostálgico nuestro anuncio no es político nuestro anuncio no es resentido nuestro anuncio no es un desahogo por este puerco mundo en el que tengo que vivir no nuestro anuncio es siempre caridad siempre es amor y por amor al enfermo se le dice la enfermedad que tiene lo que usted tiene es principios de neumonía si esto no se cuida puede incluso ser mortal ahí está la caridad pero es amor al enfermo es amor amor y desde ese amor llegan también esos atenuantes ya sé que obraste por ignorancia pero mira que Dios nos ha mirado con compasión la palabra que dice Pedro en el versículo 26 ha enviado a su siervo Jesús para bendeciros que bonito bueno sabemos lo que tenía que seguir de ahí no lo que tenía que seguir era el bautismo pero no le dejaron acabar su discurso a Pedro capítulo cuarto y ahí entra nuestro tema propio de hoy la contradicción y la persecución o lo que ayer llamábamos el padecer el padecer que pasa en el versículo en el capítulo cuarto estaban hablando al pueblo estaban plural o sea que aparece Pedro como voz principal pero claramente va acompañado también de Juan por lo menos y seguro otros discípulos otros apóstoles también están transmitiendo la buena noticia la evangelización es una obra comunitaria estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes el jefe de la guardia del templo y los saduceos molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos se acabó se acabó el idilio se acabó el tiempo bonito ya de aquí en adelante y el resto del libro va a ser esto persecuciones contradicciones torturas muerte sin embargo en la lista que por ahora está muy cortica la lista que he puesto en el tablero antes de la resurrección estoy recordando entre paréntesis el tema del mosto mosto es la primera fermentación de la uva para preparar vino pero ya es una sustancia que tiene alcohol es como una especie de como una especie de vino en camino y puede emborrachar están llenos de mosto ¿no? decían el día de Pentecostés esa actitud burlona que podría parecer una simple anécdota a la luz del capítulo cuarto ya no nos parece simplemente algo chistoso o una equivocación anecdótica ese tema del mosto en realidad es la contraposición entre la alegría del mundo y la alegría de Dios es decir los que se acercan y ven a los apóstoles bendecir a Dios en distintas lenguas alabarlo con todo su corazón con todas sus fuerzas los que se acercan y ven esas alabanzas ya las interpretan mal estos están borrachos están llenos de mosto lo que quiero decir es que en los capítulos dos y tres aunque hay tantas cosas tan bonitas pues resulta que mirando más despacio no todo es idilio porque mirando más despacio nos damos cuenta que está el tema del mosto y que es lo que hay detrás del tema del mosto aunque solo aparezca una anécdota y solo aparezca en uno o dos versículos la radical incomprensión del mundo frente al mensaje del evangelio o sea el desnivel semántico la ruptura de comprensión el abismo del lenguaje que hay entre las alabanzas a Dios y los gozos que el mundo conoce aunque no se da ninguna persecución el día de Pentecostés no hay ninguna persecución aunque no hay tortura ni hay cárcel aunque no hay amenazas ni mucho menos muertos ya ese tema del mosto que está mostrando el desnivel semántico la ruptura en la comunicación el abismo del lenguaje que hay entre las alegrías de Dios y las alegrías del mundo ya ahí se ve que hay una ruptura ya se ve que la cosa no es fluida pero la ruptura que aparece en el capítulo cuarto es abierta es fuerte y se ve que no va a tener solución tan simple porque el comentario tonto del mosto en el capítulo segundo digamos que queda resuelto con el discurso de Pedro Pedro dice no están borrachos apenas es la hora de tercia lo que sucede es que se ha cumplido lo que dijo el profeta derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sigue el discurso y ahí como que quedó resuelto con el tema segundo el tema de la resurrección que asoma aquí en el capítulo cuarto la cosa no va a ser tan sencilla hechos 4 2 afirma expresamente cuál es el motivo del disgusto de los sumos sacerdotes dice aquí molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos claramente la resurrección es una mala noticia es una pésima noticia para los saduceos mientras que la resurrección es la gran noticia es una excelente noticia para Pedro y los apóstoles y la comunidad cristiana entonces eso nos obliga a preguntarnos por qué la resurrección es una gran noticia para la comunidad cristiana y por qué la resurrección es una pésima noticia para los sumos sacerdotes tenemos que responder las dos preguntas por qué la resurrección es muy buena noticia para los cristianos y por qué la resurrección es muy mala noticia para los sumos sacerdotes evidentemente lo que ha chocado a los sumos sacerdotes y es la razón por la que están con la policía del templo lo que ha chocado es que Pedro y los demás apóstoles están enseñando que la resurrección ha sucedido en la persona de Jesús y resulta que Pedro varias veces mencionó la resurrección eso nos obliga a devolvernos un momento al capítulo tercero dice aquí vosotros sois culpables vosotros entregasteis al justo entregasteis a Jesús de quien renegasteis ante Pilato cuando este estaba resuelto a ponerle en libertad renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino matasteis al jefe que lleva la vida pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello Pedro y los apóstoles se presentan como testigos de la resurrección por la fe en su nombre este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis y luego dice y luego dice hacia el final para vosotros ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros es decir que los apóstoles son básicamente testigos de la resurrección no nos vamos a devolver en este momento al capítulo primero pero si tú recuerdas la elección de Matías el criterio es ese el criterio es uno que haya conocido a Jesús desde el bautismo hasta la cruz y que pueda ser con nosotros testigo de estas cosas o sea el dato fundamental el sello propio de los apóstoles es ser testigo de la resurrección ser testigo de la resurrección que quiere decir que yo conocí a Jesús antes de la muerte que yo sé que murió verdaderamente y que yo me he encontrado con él después de que murió verdaderamente y sé que está vivo eso indica que el número de los apóstoles pues está cerrado no se puede dar más apóstoles porque lo propio del apóstol es ser testigo de la resurrección y ser testigo de la resurrección es ser testigo de que el mismo que murió es el que ahora vive o sea que tiene que conocerlo de antes y de después esa es la definición de apóstol usted recuerda que en el credo decimos creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica cuando afirmamos que la iglesia es apostólica no estamos diciendo la iglesia tiene muchos apostolados lo que estamos diciendo es la iglesia se apoya sobre el testimonio de los apóstoles y los apóstoles son los que arriesgaron y entregaron hasta su sangre para dar testimonio de que el mismo que ellos conocieron antes de la cruz ahora saben que está vivo después de resucitar de entre los muertos es evidente entonces que en el anuncio de Pedro está muy claramente pero muy claramente el tema de la resurrección eso está muy eso es evidente pero no hemos respondido a nuestras preguntas porque es una gran noticia para los cristianos que Cristo haya resucitado entre los muertos y por qué es una pésima noticia para los sumos sacerdotes que Cristo haya resucitado entre los muertos empecemos por esta segunda pregunta ¿por qué los saduceos no creían en la resurrección? hay un precedente interesante que tenemos en la sagrada escritura en el siglo segundo antes de Cristo se presentan algunos levantamientos contra el imperio de aquella época que era el imperio helenístico llámase imperio helenístico al imperio que surgió como herencia de las conquistas de Alejandro de Macedonia Alejandro Magno ese es el imperio helenístico Alejandro conquistó inmensas tierras cuando él murió su imperio frágilmente constituido se dividió entre varios y entre las tierras que fueron entregados entregadas a los herederos de Alejandro debemos contar esta zona que llamamos la tierra santa los del imperio helenístico impusieron impusieron las costumbres propias de Macedonia y de Grecia helenístico quiere decir lo propio de la hélade y la hélade es Grecia el mundo griego el mundo la cultura griega entonces ellos quisieron imponer su cultura griega los dioses griegos el modo de ser griego en todas partes hay dos libros de la escritura que muestran la resistencia frente a las pretensiones del imperio helenístico esos libros son los libros de los macabeos el primer libro de los macabeos presenta una secuencia más o menos histórica cronológica en todo caso de lo que sucedió el segundo libro de los macabeos es más una reflexión que podríamos llamar una reflexión teológica y una colección de relatos de cosas que sucedieron durante ese tiempo por ejemplo en el segundo libro de los macabeos es donde aparece esa famosa historia impresionante de la mamá a la que le mataron siete hijos los torturaron y los mataron delante de los ojos de ella básicamente porque estos hijos no se sometían a las costumbres paganas del imperio helenístico finalmente la mataron a ella esa historia aparece en el segundo libro de los macabeos evidentemente esas muestras de heroísmo quedaron grabadas en el pueblo judío de donde sacaba fuerza esta gente para unos dolores tan espantosos sobre todo porque se trataba de una persecución idolátrica en toda regla hay una gran diferencia entre los dolores las angustias que vivieron los judíos con motivo del destierro y lo que aparece en los libros de los macabeos porque lo que sucedió en el destierro no era exactamente una persecución idolátrica sino simplemente una explosión de odio contra los judíos es decir ellos no tenían manera de salvarse de eso en cambio en el caso de la persecución helenística de los libros de los macabeos estos jóvenes por ejemplo los que acabo de recordar si hubieran podido salvarse de esos horribles dolores simplemente apostatando renunciando a su fe pero no renunciaron y las torturas fueron bárbaras les iban cortando pedazos de su cuerpo a uno de ellos le cortaron primero la lengua o los mutilaron les sacaban los ojos o sea los iban matando poco a poco todo eso delante de la mamá que es indudablemente la gran heroína en esta gesta como puede una persona ver tanto pero tanto dolor y sin embargo mantenerse firme de donde sacaban firmeza respuesta de la resurrección hay que leer en ese libro de los macabeos hay que leer la manera como argumentan estos muchachos particularmente esa historia es impresionante como argumentan ellos hay que ir al capítulo séptimo es segundo macabeos capítulo 7 escuchemos una parte para que se vea que es exactamente lo que temen los sumos sacerdotes con el anuncio de la resurrección leo del capítulo séptimo de segundo macabeos sucedió también que siete hermanos apresados junto con su madre eran forzados por el rey flagelados con azotes y nervios de buey a probar carne de cerdo carne de puerco prohibida por la ley lo que quería a toda costa el rey rey del imperio helenístico era imponer las costumbres griegas según las cuales la carne de cerdo es comestible según la ley de moisés no es comestible uno de ellos hablando en nombre de los demás decía así que quieres preguntar y saber de nosotros estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres fíjate el lenguaje que va apareciendo persecución muerte fidelidad a Dios y lo que dice este muchacho es estamos dispuestos a morir el rey fuera de sí ordenó poner al fuego sartenes y calderas en cuanto estuvieron al rojo mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás arrancarle el cuero cabelludo y cortarle las extremidades de los miembros en presencia de sus demás hermanos y de su madre estamos hablando de un sadismo brutal cuando quedó totalmente inutilizado pero respirando todavía mandó que le acercaran al fuego y le tostaran en la sartén es horrible entendemos la furia del rey que se siente insultado y desafiado por estos muchachitos judíos como viene este muchachito a oponerse a mi y ya vemos la tortura espantosa cuando el primero hizo así su tránsito llevaron al segundo al suplicio le preguntaban vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro el respondió no por ello también fue torturado cuando estaba muriendo el segundo estamos hablando del segundo Maccabeos 7 9 al llegar a su último suspiro dijo tú criminal le dice al rey el rey los ha condenado a muerte pero estos juzgan al rey tú criminal nos privas de la vida presente pero el rey del mundo a nosotros que morimos por sus leyes nos resucitará a una vida eterna ahí es donde se ve la fuerza de ellos tú puedes torturarme en esta vida puedes matarme dios me va a resucitar esa es la fuerza de la resurrección el tercero de los hijos dice de la siguiente manera versículo 11 por donde el cielo poseo estos miembros acuérdese que los iban mutilando los iban cortando por sus leyes los desdeño y de él espero recibirlos de nuevo como se llama eso resurrección esa es la fuerza de la resurrección en su rato de meditación ustedes pueden leer pueden leer el texto completo segundo macabeos capítulo 7 y que es lo que encontramos en hechos de los apóstoles los sumos sacerdotes estaban molestos porque los los sumos sacerdotes estaban molestos porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección cuando aquellos jóvenes fueron mutilados espantosamente torturados más allá de todo dolor y finalmente asesinados pues los cuerpos de ellos fueron enterrados y ahí quedó todo o sea ellos dijeron no ellos dijeron Dios nos va a resucitar pero sus cuerpos quedaron enterrados digamos que la historia de estos jóvenes valientes aunque podía servir de inspiración a algunos grupos extremistas de la época era una historia que quedaba podríamos decir quedaba en duda si ellos dijeron Dios me va a resucitar pero los cuerpos de esos pobres muchachos se pudrieron en el sepulcro o sea que la historia de estos jóvenes aunque era una historia tan heroica quedaba ahí ellos dijeron que iban a resucitar pero por lo que se ve ahí quedaron sus cuerpos corrompiéndose o sea que esa historia no tenía tanta fuerza a pesar de que a uno le impacta ver un heroísmo de ese tamaño el problema de los apóstoles es que ellos están diciendo que en Jesucristo si sucedió la resurrección ese es el problema ellos no están diciendo un día Cristo resucitará no dicen Dios lo resucitó de entre los muertos nosotros somos testigos ha sucedido ya ese es el problema para entender porque este es un problema hay que recordar como vivían los sumos sacerdotes y como era que vivían mira ellos vivían como se dice en los circos en la cuerda floja por una parte eran los administradores del templo y el templo es el corazón de Jerusalén y de toda judía y de toda la religión de Abraham así que por una parte eran administradores del templo y era el templo el que se había convertido en su fuente de ingresos en su fuente de prestigio en su fuente de seguridad incluso podríamos decir en su fuente de riqueza se habían convertido ellos como en una especie de mafia que manejaba el asunto del templo a su acomodo y esto se puede demostrar fácilmente viendo el capítulo primero de san lucas en el capítulo primero de san lucas vemos que sacarías ejerce funciones de sumo sacerdote entrando al santo de los santos que es donde se le aparece el arcángel gabriel y le anuncia que va a tener un hijo sacarías no cree y se queda mudo eso que estaba haciendo sacarías era labor de sumo sacerdote pero ustedes recuerdan por lucas capítulo primero que se dice de sacarías que le tocaba a él a ver lo leemos directamente eso es tan bonito leer los textos directamente capítulo primero por supuesto y que encontramos aquí no tenían hijos sacarías e isabel versículo 7 lucas 1 7 isabel era estéril y los dos de avanzada edad sucedió que mientras oficiaba delante de dios en el turno de su grupo le tocó en suerte según el uso del servicio sacerdotal entrar 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 en el santuario del señor para quemar el incienso si tú buscas en la ley de Moisés eso no existe el oficio del sumo sacerdote no era por turnos ni era por suerte el oficio del sumo sacerdote era vitalicio según la ley de Moisés pero la casta sacerdotal en la época de Cristo se había inventado estas costumbres para repartir el poder del sumo sacerdocio entre muchos mantener contentos a muchos y como dice Jesús como esta cosa como esta como este cambio habían hecho muchos o sea que los sumos sacerdotes los saduceos administraban el templo lo administraban como una especie de mafia vivían del templo se hacían ricos con el templo se repartían el poder entre ellos de modo que todo quedaba en familia en la época de Jesús el que estaba de sumo sacerdote ese año se llamaba Caifás otra cosa que no tiene sentido repito el sumo sacerdocio era vitalicio pero lo habían convertido como en una especie de botín que iba pasando de mano en mano Caifás era el yerno de Anás hasta donde logro entender yo el gran poder dentro de los sumos sacerdotes era precisamente Anás y Anás es el que maquinó la muerte de Cristo Anás fue el que movió los siglos como nos deshacemos de ese profeta incómodo entonces los sumos sacerdotes con respecto al templo tenían en ese templo una fuente de ingresos una fuente de prestigio una fuente de poder un negocito era su negocito en España llaman a eso chiringuito era su negocito ahí manejaban su negocito pero al mismo tiempo el templo era un era una bomba porque resulta que estaban invadidos por los romanos y el templo era la señal de la unidad del pueblo y la señal de la fidelidad de Dios y tanto la fidelidad de Dios como la unidad del pueblo reclamaban que fuera expulsado el agresor el intruso mucho más tratándose de una nación completamente pagana y ajena es decir los romanos de modo de modo que el templo que les reportaba grandes beneficios económicos sociales políticos a los sumos sacerdotes era al mismo tiempo el escenario preferido para las manifestaciones de tipo político guerrillero contra los romanos por eso los sumos sacerdotes habían logrado de los romanos el permiso de tener una policía especial para el templo es decir la situación del templo hay que tenerla controlada no podemos permitir manifestaciones desordenadas no podemos permitir desorden en el templo porque el desorden en el templo significa que quizás llegan los romanos y acaban con todo y eso no puede ser van a llegar los romanos y van a acabar con el lugar santo y eso no lo podemos permitir si tú lees la pasión de Cristo según San Juan recuerdas esas palabras que acabo de decir están en boca de Caifás van a venir los romanos y nos van a acabar con todo por eso los sumos sacerdotes vivían del templo y protegían el templo pero protegían el templo como fuente de su poder económico político y social y por eso tenían la policía del templo para mantener todo en orden todo bajo control ya vemos que los sumos sacerdotes tenían que tener contenta la gente por eso se realizaban los sacrificios por eso se cantaban los salmos por eso se realizaba el culto de una manera regular y ordenada pero también tenían que mantener tranquilos a los romanos porque los romanos sabían que cualquier insurrección llegaría al templo había que tener contentos a los judíos y tener contentos a los romanos por si eso no fuera poco tenían que mantener contento a Herodes Herodes era el rey pero ellos sabían que ese rey era un rey de pacotilla era un rey falso era un impostor ellos sabían que ese rey era un rey de mentiras pero había que tenerlo contento ¿por qué había que tener contento a Herodes? ¿por qué sabiendo ellos que Herodes era un rey falso había que mantenerlo en el poder? respuesta porque mientras estuviera un rey falso en el poder un rey que ellos podían manejar y con el que podían negociar no iba a aparecer ningún mesías efectivamente uno de los títulos del mesías es hijo de David o sea heredero del trono mientras haya un rey la gente no extraña al rey mejor tener un rey aunque sea falso aunque vaya en contra del oráculo divino aunque no tenga nada que ver con la escritura mejor tener un rey de mentiras un rey falso que mantenga aplacada la gente entonces los sumos sacerdotes singularmente este hombre espantoso tenebroso llamado Anás los sumos sacerdotes eran expertos en bailar con tres parejas había que bailar con el pueblo manteniendo lo contento con la realización del culto había que bailar con los romanos manteniendo contento a Pilato y diciéndole nosotros nos encargamos de que no haya revuelta contra usted y había que mantener contento a Herodes porque es necesario que Herodes cumpla su función que es eliminar en el imaginario del pueblo la necesidad del Mesías si no hubiera rey si no hubiera Herodes la gente nota bueno y donde está el rey y entonces surgían candidatos para rey acuérdate como a lo largo de la misión de Cristo varias veces se presentó esa situación que la gente decía vamos a proclamarlo rey prueba de que había conciencia en el pueblo de que Herodes no era rey entonces hay que darse cuenta de la tremenda inestabilidad de la situación tan amenazada y tan frágil en la que estaban los sumos sacerdotes los sumos sacerdotes repito tenían que bailar con esas tres parejas mantener contento al pueblo mantener contento a Pilato mantener contento a Herodes y en ese tinglado en ese equilibrio inestable ellos llevaban una vida acomodada una vida podríamos decir bollante una vida de cierto lujo de cierto prestigio pero había que ser sumamente astuto había que manejar muchas cosas había que saber muy bien donde se ponía el pie para pertenecer a ese selecto grupo una vez más el gran experto en este ajedrez tridimensional en el que cada movida puede significar que pierdes tu cabeza el gran experto en ese ajedrez tridimensional era Anás bueno después de esa explicación volvamos a la palabra resurrección porque a ellos porque a estos sumos sacerdotes les preocupa tanto la resurrección respuesta porque en el caso de la historia de los macabeos aún sin que se diera la resurrección o sea sin que fuera un hecho verificable ya ves hasta que extremo llegaron los rebeldes al imperio helenístico hasta el extremo de dejarse mutilar paso a paso en una tortura espantosa les arrancaban el cuero cabelludo les cortaban la lengua les cortaban las manos los fritaban vivos eran capaces de todo eso por la sola esperanza de la resurrección es evidente que la idea de la resurrección la convicción de la resurrección da una fuerza que es exactamente el miedo que tienen los saduceos si la sola esperanza de la resurrección la sola esperanza le dio tanta fuerza a esos guerrilleros para dejarse mutilar de un modo tan salvaje imagínate la fuerza que dará que ahora vengan los apóstoles a decir que ya se realizó que es verdad que Dios resucitó a Jesús el crucificado lo resucitó entre los muertos imagínate lo que eso significa quiero destacarte algo muy importante si nos devolvemos a hechos de los apóstoles capítulo 4 mira lo que dice el versículo segundo molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos si te acuerdas Pedro hizo una denuncia bárbara en su discurso de Pentecostés en el capítulo segundo y en su discurso en el templo capítulo tercero Pedro ha hecho unas denuncias terribles ustedes mataron a Jesús el justo el jefe que lleva la vida y los sumos sacerdotes no se molestan tanto porque les acusen de la muerte de Cristo fíjate que el versículo segundo no dice molestos porque los acusaban de matar a Jesús eso no es lo que más les preocupa y fíjate que las palabras de Pedro significaban desacreditar radicalmente a los sumos sacerdotes era desacreditarlos era presentarlos como unos corruptos incapaces de administrar justicia según Dios y sin embargo lo que les molestó no fue eso eso que demuestra el grado de preocupación que ellos tenían con la resurrección los están acusando de prevaricadores de asesinos de injustos que no representan a Dios y eso no les molesta tanto lo que realmente les molesta es esto o sea imagínate que importancia tenía este tema para los sumos sacerdotes seguramente recuerdas que en vida pública de Cristo alguna vez llegaron unos saduceos y le dijeron maestro te tenemos un caso hubo un hombre que se casó con una mujer murió sin hijo la ley de Moisés dice que el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano y el segundo se casó con la mujer y murió sin hijos y el tercero de los hermanos y al fin se casaron siete hermanos con aquella mujer y se murieron sin hijos y luego se murió la mujer explícanos explícanos maestro fíjate el tono de ironía explícanos maestro en la resurrección esa de la que tú andas hablando con quien va a estar casado esa mujer todos estuvieron casados con ella explícanos como va a ser ese matrimonio allá quienes le plantean ese juego mental a Cristo estos los aduceos o sea para ellos era una obsesión que no podía haber resurrección para ellos era una obsesión que solo existe esta vida ellos no creían en supervivencia después de la muerte ellos no creían en eso los fariseos si los saduceos no a ver explícanos de quien va a ser mujer esa que estuvo casada con siete Jesús les responde ustedes no entienden las escrituras ni conocen el poder de Dios los desacreditan de un modo salvaje bueno ya vamos entendiendo porque a ellos les preocupaba la resurrección porque les preocupaba porque la resurrección es la gran fuerza es el motor más grande que puede tener el corazón humano la persona que cree en la resurrección llega a los extremos de generosidad y de amor que mostró el capítulo séptimo del libro de los macabeos el segundo libro de los macabeos y llegará a otros extremos de manera que lo que sienten los homos sacerdotes es que el templo de Jerusalén es como un polvorín es una bomba y que es la resurrección una mecha encendida esa es la razón por la que ellos se oponen a la resurrección si de verdad Cristo resucitó y si de verdad ustedes son testigos de la resurrección eso significa que vale la pena apostarlo todo por Cristo si de verdad Cristo resucitó si de verdad si de verdad resucitó se puede apostar todo por Cristo y si se puede apostar todo por Cristo ningún poder de esta tierra puede detener a los cristianos si se puede apostar todo por Cristo ningún poder de esta tierra puede frenar la evangelización si se puede apostar todo por Cristo algún día los cristianos van a reventar este chiringuito este negocito que tenemos montado la preocupación de ellos con la resurrección es porque se les va a dañar su forma de vida se les van a acabar sus privilegios se les va a destruir su esquema si de verdad resucitó entonces entonces ningún poder de esta tierra puede oponerse a la fe cristiana ninguno y eso en particular significa que los cristianos tarde o temprano vencerán al imperio romano tenían razón y ahí nos damos cuenta que la razón por la que los saduceos detestaban el mensaje de la resurrección y tanto lo detestaban que frente a ese odio al mensaje de la resurrección ni siquiera mencionan el hecho de que se les esté culpabilizando de la muerte de Cristo tanto detestaban la resurrección tanto porque se daban cuenta que en el mensaje de la resurrección está la fuerza más poderosa para vencer a los imperios de este mundo en efecto que es lo que pueden hacer los imperios de este mundo lo que leímos en el capítulo séptimo del segundo libro de los macabeos no te vas a someter a mi espérate torturo no te vas a someter te mutilo traeré toneladas de dolor sobre ti te voy a encarcelar te voy a triturar hasta ahí llegan los poderes de este mundo pero si el que está siendo torturado y triturado dice tú me matas pero yo voy a resucitar ¿qué más le haces? ¿qué más le haces? la resurrección es la fuerza más grande de modo que la razón por la que los sumos sacerdotes detestan la resurrección es exactamente la misma razón por la que los cristianos aman amamos la resurrección es decir porque la fe en la resurrección es la fuerza más poderosa que hay sobre esta tierra y por qué es así porque la fe en la resurrección es la que permite sobreponerse a todos los imperios de este mundo esa es la fuerza de la resurrección ahora entendemos por qué los sumos sacerdotes se oponían ellos se daban cuenta que creer en la resurrección es situarse por encima de todos los poderes de esta tierra y eso significa por encima de Herodes por encima de Pilato por encima de la ira del pueblo al fin y al cabo a Cristo lo envió a la cruz Pilato después de escuchar al populacho gritar crucifícalo crucifícalo y por encima por supuesto del mismo poder de los sumos sacerdotes si admitimos la resurrección si de verdad creemos en la resurrección nada nos puede detener si de verdad creo en la resurrección puedo entregarlo todo por Cristo si de verdad creo en la resurrección puedo perderlo todo por Cristo si de verdad creo en la resurrección ningún imperio de este mundo me puede detener efectivamente los relatos de los mártires que por miles y miles se dieron en aquellos primeros siglos vendrían a refrendar de un modo dramático lo que estamos diciendo los que creen en la resurrección son imposibles de detener nada los puede frenar nada esa es la fuerza de la resurrección a medida que vayamos reflexionando en el resto de este capítulo cuarto encontraremos la manera como los apóstoles viven su vida cristiana y los encontraremos valientes soportando cárcel soportando tortura soportando la muerte el que cree en la resurrección puede soportar tortura cárcel y muerte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo